¿Cómo llegué a este país? Suelta el otro chisme, eres soltero, eres casado, acá te levantaste a alguien y detrás de esa noticia bomba hay otra bomba más bomba que les quiero presentar. ¿Cómo llegué a Canadá? Llegué solo, vine a estudiar, llegué casado, vine a trabajar, acá conseguí a alguien, vine tal vez de turista y acá me quedé. ¿Cómo llegué a este país? Si te interesa conocer mi historia, que puede ser tu historia, quédate hasta el final de este video. Y es que para llegar a Roma hay muchísimos caminos, pero yo ya les cuento el mío. Y para comenzar esta historia los saludo desde Niagara Falls, acá en la provincia de Ontario, pero quiero contarles este cuento desde acá al frente. Vamos echando pa'l frente. Y bienvenidos a, ustedes ya saben cómo se llama este lugar, y como las cataratas ya se ha dicho mucho, pero no mucho en mi historia, mucho gusto, me presento para quienes no me conocen. Yo soy Camilo y me dedico a crear contenido de Canadá, principalmente de las provincias del Atlántico de este país. Y también para quienes ya me seguían hace un tiempo, les debo una excusa. Yo nunca me había presentado generalmente los creadores de contenido desde que abren su canal, desde el momento uno, se presentan. Eso no lo he hecho aún y quiero hacerlo justo acá, en este momento, y que sean estas cataratas quienes actúen de testigo. ¡Qué vergüenza con quienes me siguen y quienes no saben de fondo quién soy yo! Mi nombre es Camilo. ¡Eso no me lo esperaba! Y tengo 30 y... ...años. Soy colombianito de Colombia. Como ya lo anuncié al inicio, soy creador de contenido, o eso creo, pero esta no es mi ocupación a tiempo completo. Ya quisiera yo, actualmente, a la fecha, acá tengo un trabajo común y corriente, como el que muchos de ustedes tienen, acá en Canadá, hecho de todo. Y a que no adivinan qué estudié, qué profesión tengo. Yo estudié algo que nada tiene que ver con la creación de contenido. Yo estudié nada más y nada menos que derecho. Soy abogado de profesión. Profesión la cual ejercí por más de 10 años allá en mi país, en Colombia. Y acá viene un chisme también muy clave. Yo vine a Canadá porque yo quería explorar otros campos profesionales y, por ende, desde el momento uno, supe que este país me iba a abrir las puertas para expandirme profesionalmente en aquello que no necesariamente fue eso que estudié en mi programa de Derecho. Pero les cuento otro chisme. ¿Cómo les parece que antes de venirme para Canadá, había tomado la decisión de irme para Australia? Pero por cuestiones de pandemia, Australia tenía los bordes, las fronteras cerradas y yo ya tenía claro en mi mente que quería dedicarme a otras cosas, conocer otras culturas, otras personas y no quería esperar más. Unos amigos que vienen acá en Canadá me llamaron. Bueno, hermano, Canadá pronto va a abrir fronteras. Contempla la opción de venirte para este país. Acá te va a ir muy bien. A nosotros nos ha ido muy bien. Hemos tenido que luchar. No ha sido tan sencillo, pero estoy seguro que a ti acá también te va a ir muy bien. Entonces yo empecé como a pensar. ¿Será que sí? ¿Será que no? Porque es que honestamente yo venía trabajando la idea de Australia por ya mucho tiempo atrás. Y yo decía, ¿será que me cambio de destino? O sea, eso era un giro 360. ¿Será que cambio los canguros por los osos polares, por los osos grizzly? ¿Qué hacemos? Y pues claramente tuve que tomar una decisión radical. Pese a que al programa al cual había aplicado allá en Australia, ya había abonado un dinero, tuve que pedir el reembolso. Y en ese entonces no me volvieron el dinero completo. Pero yo dije, ¿qué más da? Australia, nada que abrir los bordes, las fronteras. Yo no puedo esperar más. He esperado mucho porque la pandemia me hizo esperar más del tiempo previsto. Y dije, vámonos para Canadá. Y por acá ando, señores, en las cataratas del Niágara. Y no es que exactamente yo viva acá, en este lugar, ni viva en esta provincia, que es la provincia de Ontario. Actualmente yo vivo en la única provincia oficialmente bilingüe de este país. Es la provincia de New Brunswick, inglés y francés. Pero hermano, cuéntanos, ¿cómo llegaste? Deja de dar tantas vueltas. Vamos al grano. Listo, vamos al grano. Llegué a este país por la vía de los estudios. Vine al NBCC, que es el New Brunswick Community College, en relación con el cual, por supuesto, estoy muy, muy agradecido. Porque fue el college que, pese a que la admisión allá está súper saturada, porque son muchos los estudiantes que están viniendo a Canadá. Y específicamente allá, a esa provincia, me dio la oportunidad de llegar. Y allá llegué. Y para no hacerles más largo el cuento en ese sentido, allá tomé un programa académico de un año relacionado con ventas, con negocios. Lo cual, en este momento, me ha permitido tener un año de permiso de trabajo. Es decir, tomé un programa de un año y ese año me concede otro año para trabajar legalmente acá, en este país. Y en este momento estoy acá, justo como muchos de ustedes, trabajando común y corriente. Y, por supuesto, acá con mi otra ocupación, que es crear contenido para todos ustedes. Aclaración, el NBCC, ese college donde yo estudié, también te permite tomar un programa de dos años, el cual te va a permitir a ti, una vez finalices tu programa de estudios, optar por un permiso posgraduación de trabajo equivalente a tres años. Es decir, lo cual, en teoría, te garantiza a ti una estadía en este país por mínimo cinco años. Muchísimas maneras hay de venir a Canadá. Pero, ¿yo vine por esa? Yo vine de enero, yo vine a estudiar. Pero, por supuesto, allá en New Brunswick, he conocido a muchísimos amigos que han llegado por cuestiones netamente laborales. Eso es otra manera, legalmente hablando. Y, a propósito, si quieres saber más de este tema de los estudios, puedes seguirme allá en mi cuenta en Instagram. Allá podemos conversar un poquito más de eso, porque allá también comparto mi día a día acá, en este país. Allá me pueden encontrar igualito. Camilo, Canadá. A veces yo me pregunto qué hubiera sido de mi vida allá del otro lado del mundo, en Australia. Las cosas pasan por algún motivo. Tal vez este era el lugar en el cual yo tenía que estar. Tal vez este es el lugar en el cual tú también puedes estar. O tal vez no. Tal vez lo tuyo sea Australia, como lo pensé yo en su momento. Australia es un gran país. No lo puedo negar. Fue mi amor platónico por un largo tiempo. Y por aquí ando. Feliz, feliz en este país. No ha sido una historia sencilla. Porque el que venga y me diga que estar acá en Canadá todo es color de rosa. Pero Camilo, suelta el otro chisme. Eres soltero. Eres casado. Viniste solo. Acompañado. O acá te levantaste de alguien. Calmación. Ya les cuento. Algo que me parece muy importante, chicos, confesarles. Es cuál es mi propósito de este canal. Porque es que, caramba, cada vez hay más canales de Canadá, de Australia y de muchos países. Pero yo quiero ser muy honesto con ustedes. Soy consciente de que de Canadá ya se ha hablado mucho. Ya se ha dicho prácticamente todo. O eso creo o eso creemos. Pero yo soy de la opinión que Canadá es un país que está en constante evolución. Siempre vas a encontrar un edificio nuevo. Tal vez algún edificio que tumbaron y en su lugar colocaron algo nuevo. Un parque nuevo. Otro edificio. Tal vez hubo un cambio migratorio. Un cambio en ese tema de los estudios. Mi propósito acá es recorrer las ciudades porque me encanta caminar, mostrarles los edificios, mostrar a ustedes la cultura de su gente. También me gusta hablar de temas de estudio, de temas profesionales. Yo quiero que este canal sea como ese espacio para poder mostrar urbanismo, para poder mostrar cultura, para poder mostrar a la gente compartiendo sus anécdotas. Me encanta entrevistar gente conocida, desconocida. Todo esto quiero hacerlo en provecho para ustedes, para que ustedes conozcan un poco más acá de estas tierras. Y es que yo quiero mostrarles esto desde mi perspectiva, la mía. Cada persona es un mundo. Cada quien tiene sus ideas. Cada persona tiene sus propios paradigmas. La forma de ver la vida es diferente. Tal vez yo tenga una forma de ver esta ciudad, de ver este país, de ver este continente. Esa es mi manera. Tú puedes estar de acuerdo. Tú no puedes estar de acuerdo. Pero es mi punto de vista y de alguna u otra manera espero que sea de total utilidad para ti. Tú que estás interesado tal vez en dejar tu país y venir acá a Canadá o a cualquier otro lugar del mundo. Por supuesto quiero darle un agradecimiento especial, antes de que se me vaya la luz del día, a estas bellas cataratas. Porque me estoy acá literal robando este paisaje solo para contarles mi historia. Así que señoras cataratas. Muchas gracias. Y como se pueden dar cuenta ya prácticamente el sol se fue. Pero con esa ida del sol tiene una noticia bomba. Porque les voy a presentar con quien estoy yo acá en Canadá. Les voy a presentar a esa persona con quien convivo. Porque no señores, yo no estoy solo en este país. Y detrás de esa noticia bomba hay otra bomba más bomba. Ya les cuento. Y por aquí tengo a mi mano izquierda esa noticia bomba. Y les quiero presentar a Dani. Dani es nada más y nada menos que... La esposa. Eso dice ella. Y eso es ella. Entonces chicos, ¿cómo llegamos acá? Más bien, cuéntales tú a ellos cómo fue nuestra historia acá en Canadá. Bueno, Camilo y yo nos conocimos o empezamos nuestra relación hace ocho años. En el año 2015. Y dos añitos después más o menos nos casamos en el 2017. Así es que ya llevamos casi seis años de matrimonio. Y viajamos aquí a Canadá en el año 2021. Hace dos años. Creo que llegamos al lugar indicado. ¿Tú qué piensas? Ah, yo ya les dije a ellos, claro. La había muchas vueltas y en todas vueltas terminamos acá. Yo me hacía por allá... En las playas de Australia. En las playas de Australia. Ahora estamos acá en... Bueno, acá también tenemos playas, ¿no? Pero... Y nieve y tenemos... En lugar de canguritos, tenemos... ¿Qué tenemos acá? Osos. Osos. Mapaches. 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 Tenemos ciervos, etcétera. Bueno, pero aquí andamos. Bueno, no estás en las playas de Australia, pero estás en las cataratas del Niagra. En este momento. En este momento estamos acá, en las cataratas del Niagra. Eso sí hay que rescatarlo. La verdad es que Canadá tiene muchos atractivos y es que tú puedes... Te sientes como si estuvieras en lugares diferentes en todas las épocas del año porque cada estación trae como planes diferentes, paisajes diferentes. Entonces es muy chévere porque te sientes como si estuvieras en diferentes lugares del mundo en el mismo país o en la misma ciudad. En diferentes lapsos. La provincia que nos acogió desde que llegamos a Canadá hace dos años es la provincia de New Brunswick. Nosotros, como Camilo ya se los ha contado en muchos videos, vivimos en la ciudad de Moncton y la verdad es una provincia que nos ha gustado mucho, una provincia pequeña, pero la verdad que hemos tenido muy buenas oportunidades allí. Es una ciudad muy acogedora, las personas son muy amables. La única provincia de Canadá oficialmente bilingüe y las personas hablan en su mayoría tanto el inglés como el francés. No es el francés de Francia, sino es un francés más, que diría, canadianizado porque ellos de pronto mezclan un poquito lo que es el inglés con el francés de Francia. Es un idioma que ellos llaman el chiac, que es una mezcla entre inglés y francés. Entonces es muy interesante porque, pues, digamos, los niños cuando van a las escuelas tienen la oportunidad ya sea de elegir si quieren ir a una escuela en inglés o si quieren ir a una escuela francófona y, pues, igual en las dos modalidades les enseñan los dos idiomas. Y a propósito, chicos, miren esta vista tan espectacular que tenemos acá a nuestras espaldas. Vemos las cataratas del Niágara, pero desde arriba. Hace poco tuvimos los fuegos artificiales que estuvieron. Un espectáculo. Lanzaron acá desde Canadá, pero también... Otra parte la lanzaron desde Estados Unidos porque Estados Unidos está aquí enfrente. Aquí cruzando el charquito. Y a propósito, observen allá esa rueda de Chicago. Para allá nos vamos porque justo allá les vamos a contar una noticia bomba. Un dato que yo sé que a ustedes les va a interesar. ¿Cómo hemos funcionado acá en Canadá? ¿Cuál ha sido tu papel mientras yo estuve como estudiante internacional? Bueno, desde que llegamos a Canadá en el año 2021, Cami llegó con su permiso de estudio y su permiso de trabajo de medio tiempo. Y yo llegué con mi permiso de trabajo full time. Así es que yo he estado trabajando full time desde el día que llegamos aquí a Canadá. Y eso nos ha traído, digamos que muchos beneficios. Porque en ese tiempo donde yo estuve estudiando tiempo completo y solamente produciendo tiempo parcial, de pronto esto era muy necesario. Y como ese trabajo en equipo nos permitió nivelar para pasar un momento mucho más estable. Y eso es una gran ventaja de también venir a este país en pareja. Lo que no quiere decir que de pronto venir solo sea una desventaja. Porque también hay muchísimas personas que lo logran solitos. Pero en nuestro caso... Sí, siento yo que es un poco más difícil cuando vienes solo. Tanto económicamente como emocionalmente. Porque siempre necesitas como ese apoyo moral en todo este proceso. Que es un proceso, pues digamos que nada fácil. Digamos que es algo que al final pues vale la pena. Pero que mientras lo estás viviendo es un poco agotador muchas veces. Entonces siento que las personas que vienen solas y la tienen un poquito más difícil, pero no imposible. Exacto, no imposible. No imposible. Y bueno muchachos, noticia bomba porque ya nos vamos. Resulta que llegamos siendo dos. Pero ¿cómo les parece que en este momento vamos a ser? Tres. Tres. ¿Cómo así Camilo? ¿Cómo así? Ah bueno, yo creo que ustedes ya saben a qué me refiero. Y las noticias son muy claras. Sí señores, estamos esperando un bebé. Y yo sé que a ustedes poco les he hablado de mi vida en pareja. Pero yo creo que este es el momento correcto para hacerlo. Porque si yo quiero mostrarles a ustedes más de la vida en Canadá. No solamente recorrer y mostrarles ciudades. Creo que es muy sensato de mi parte para con ustedes contarles cómo va a ser este proceso. Acá en Canadá con mi esposa y nuestro hijo. ¿Cómo es el proceso de una pareja de inmigrantes teniendo un bebé en Canadá? Es decir, dos latinos próximos en tener un bebé de sangre latina pero canadiense. ¿Les gustaría saber más? ¿Les gustaría saber cómo es el proceso médico? ¿Cómo es todo lo relacionado con tener un bebé en Canadá? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Será que el bebé va a obtener la nacionalidad canadiense? ¿Cuál será, digamos, que todas esas arandelas que se nos vienen de ahora en adelante? Quédense con nosotros y acompáñennos, por supuesto, en los siguientes capítulos. ¿Allá les vamos a contar o no les vamos a contar? Sí, les vamos a contar todo. Déjenos en los comentarios saber si este tipo de temas les interesan. Si es así, cuenten con eso. Bueno, chicos, es hora de decir que si este video ha sido del agrado de todos ustedes, exprésenlo, por supuesto, con un like tan potente que lo sienta por acá. Y asimismo, un subscribe, suscríbanse a este canal, que pronto seguiremos con ustedes. Nos vemos pronto. See you.